Bienvenidos a las misceláneas de este 23 de febrero para destacar el Tratado de Pilar, un hecho histórico que marcó a nuestra República. Fue el pacto firmado el 23 de febrero del año 1820. ¿Entre quiénes? Entre Manuel de Zarratea, electo como gobernador provisorio en la provincia de Buenos Aires, y dos de los gobernadores de la Liga Federal, Stanilao López, por la provincia de Santa Fe, y Francisco Ramírez, por Entre Ríos. El pacto se firmó después de la derrota de las tropas unitarias, casi en su totalidad porteñas. Esto ocurría en la primera batalla de Cepeda, el 1 de febrero del año 1820. Buenos Aires había caído en un desorden. En consecuencia, el 16 de febrero de 1820, se había convocado un cabildo abierto en el cual se creó la Junta de Representantes, la cual designó a Manuel de Zarratea como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. Este se propuso llegar a un acuerdo con López y Ramírez, firmando el tratado en la localidad bonaerense de Pilar, lo que se conoce y se recuerda en este día como el tratado de Pilar.